Con aplausos y mucho baile, así la gran alianza por la unidad nacional se vistió de fiesta para la proclamación de su candidato a alcalde, don Miguel Perdomo Lima, por la comuna de San Francisco Menéndez, del departamento de Aguachapam. Este evento se realizó en Carasucia, al cual asistieron las diferentes comunidades, demostrando el apoyo del partido Naranja. Es un señor que habla con bastante sinceridad, ¿verdad? Y el proyecto pues yo lo he visto crecer porque se luchó desde un principio, ¿verdad? Y lastimosamente no pudo ganar en las primeras elecciones, pero pienso de que en esas sí, sus propuestas sí van a llegar a cumplirse en la alcaldía. A toda la gente que nos ha acompañado, a los que son amigos sinceros como yo de él, para darle el apoyo en esta elección que se aproxima. Gracias y gracias también a los que han venido a escuchar y van a tomar en cuenta todo lo que ellos están diciendo. Los miembros del consejo dicen estar satisfechos por el apoyo mostrado por parte de la población, así como el exalcalde Remigio Morales, quien no duda del triunfo del partido Naranja, al cual ahora pertenece. Tenemos una misión que llevamos todo el consejo de trabajar con todo junto. Vemos, gracias a los jóvenes por estar siempre en este gran proyecto, por estar en esta gran reunión que hemos tenido esta tarde. Para nosotros lo orgullamente, primeramente lo batimos orgullosos. Las propuestas más fuertes que lleva Miguelito Perdomo es bajarle a los impuestos, porque los impuestos al señor alcalde los ha elevado quizás más del 100%. Todos los años él le sube y le sube y ahí dice que él manda. Y para que vea, pues le vamos a dar ese voto de castigo, votando por el proyecto de la gran alianza por la unidad nacional, porque es la segunda opción que tenemos los que venimos de arena. Esta vez sí ganamos. Han sido las palabras de don Miguel, quien corre por su tercera candidatura para llegar a la alcaldía de San Francisco Menéndez y quien califica a este evento de un rotundo éxito. Es una cantidad muy fluida de personas y considero que esta vez sí, ganamos la alcaldía. Tenemos el apoyo y primeramente vamos a sacar adelante el proyecto. Para Crasucia Noticias, Lucia Aguilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!